La investigación, Ricardo, que anuncia la Procuraduría esta mañana, no detiene de todas formas el proceso. La razón de la investigación es porque el Ministro de Cultura, encargado también para estos efectos, ad hoc de Educación, convoca al Consejo Directivo de la Universidad Nacional, que sesiona hoy, para tumbar al profesor Peña y nombrar nuevo rector. Sí, señor. Dos cosas. Esta investigación de la Procuraduría tiene como origen una petición del rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, y se suma a una recusación que envió anoche el profesor Diego Torres, representante de los docentes en el Consejo Superior Universitario, contra el Ministro de Cultura, Juan David Correa. En un documento de seis páginas le dice, usted ya había prejuzgado, usted había tomado partido, obviamente, por el gobierno y por la ministra Aurora Vergara, en contra del rector Peña, y por lo tanto, no es garantía de imparcialidad en el proceso que empieza hoy, que continúa hoy en el Consejo Superior, para definir qué va a pasar con el futuro del rector de la Universidad Nacional. A la ya caótica situación en la Universidad Nacional, Luis Ernesto, podríamos tener una hoy más caótica, y es que vamos a tener a mediodía dos rectores, ¿no? El profesor Peña y el que nombre el gobierno con sus mayorías. A cada solución le logran otro problema, o sea, impresionante. Es impresionante, y lo más extraño de todo, realmente, Néstor, es que ante la conmoción, la situación de orden público, las tensiones de la universidad del día que era ayer, decidieron avanzar con semejante decisión tan arbitraria, y además sin antecedentes. Sí, lo que es más paradójico es que la Universidad Nacional termina vulnerada, y el gobierno, este de izquierda, que puede ser cercano a mucha gente en la Universidad Nacional, pero esto abre la puerta para que en el futuro cualquier gobierno se meta y haga lo mismo en la Universidad Nacional. Deja la puerta abierta, Néstor. Es muy peligrosa. Claro, y si querían respetar la autonomía universitaria, deberían haber respetado las reglas de elección del rector, que se cumplieron, y lo que pretendió el gobierno siempre fue casi que hacer vinculante vinculante esa consulta entre estudiantes y profesores, que no era la regla de juego para elegir rector, era la consulta para elegir un candidato, no el rector de la universidad. Sí, las consultas, esas, las de los estudiantes, las de los profesores, ellos dicen se las saltaron porque no son vinculantes, es decir, no son de obligatorio acatamiento, y ese es el juego, o esa es la disputa, la batalla que hay alrededor de la Universidad Nacional. En mi opinión, la resolución que pide nombrar en 24 horas un rector encargado es abiertamente inconstitucional. Bueno, ya está demandada, ¿no? Ya está demandada, y creo que eso es lo que pone en problemas al ministro de Cultura, actual ministro de Educación. Pero fíjese, María Consuelo, también está demandada, Ricardo, la elección del profesor Peña. En el Consejo de Estado, correcto. Es decir, está demandado el golpe, está demandado el contragolpe, y esto terminarán decidiéndolo los jueces. En su sabiduría, ojalá rápido. 6.48 minutos, se mete esta mañana la Procuraduría. Es lobo, Dan Wilches. Néstor, muy buenos días. Así como usted lo señala, esta decisión de la Procuraduría de ver investigación al ministro de Cultura y ministro de Educación ad hoc, Juan David Correa, pues la toma, la sala disciplinaria de la Procuraduría tras, recordemos, la queja que interpuso el propio rector José Mayer Peña sobre esa resolución que despidió el ministro ad hoc, Juan David Correa, en la que, como decimos, da un plazo de 24 horas para adelantar la reunión del Consejo Superior de la Universidad que está citada, recordemos, para hoy a las 8 horas de mañana, con el fin de tomar una decisión definitiva sobre la legitimidad de la posición de José Mayer Peña. La resolución emitida por el ministro ad hoc asegura que, aunque Ismael Peña cumplía funciones como rector, el cargo estaba vacante y que la manera como se posesionó a través de una notaría era inexistente porque, entre otras cosas, dice la resolución, no había un acto administrativo y tampoco había realizado un acto formal de posesión. Y, precisamente, lo que la Procuraduría va a evaluar y va a investigar son esas instrucciones que tomó también el ministro Correa para superar la vacancia de la representación estudiantil en el Consejo Superior de la Universidad Nacional, con lo que pudo, dice la Procuraduría, vulnerar la autonomía universitaria. La Procuraduría confirma, además, que ya solicitó la práctica de pruebas y buscará determinar si la actuación del ministro Correa es constitutiva de falta disciplinaria. Recordemos, Néstor, que en las últimas horas el propio rector Ismael Peña aseguró que el Gobierno Nacional está quebrantando la autonomía de la universidad y que viola el debido proceso con esa resolución que emitió. En mi calidad de rector de la Universidad Nacional de Colombia, debidamente designado el 21 de marzo por el Consejo Superior Universitario, de acuerdo con la ley y la normatividad institucional vigente, expreso mi profunda preocupación sobre las acciones que quebrantan la autonomía universitaria. Las recientes decisiones bajo la figura de un ministro ad hoc, ordenándole ilegalmente al Consejo Superior Universitario nombrar a un rector encargado sin que se cuente con pronunciamiento de autoridades judiciales, viola flagrantemente la autonomía universitaria, desconociendo principios fundamentales del derecho. Esta decisión, Néstor, de la Procuraduría, como lo mencionaba Ricardo, se suma los impedimentos que formó en las últimas horas Diego Torres Galindo, representante legal de los profesores, contra el ministro ad hoc, por algunos mensajes que publicó en su cuenta de Red Social X, sobre todo esta polémica. Algunos de los mensajes decía de Juan David Correa, publicado el 2 de mayo, por ejemplo, que la democracia en respeto y cuidado, mi respaldo a la ministra Aurora Vergara, cualquier maniobra para la posición de rector designado, que no sea respetuoso de la legalidad y validez del procedimiento establecido, debe ser rechazada. Y en otro mensaje, dice el ministro Juan David Correa, ahora se puede ir a una notaría a posesionarse como rector, quedan notificados. Entonces, Néstor, estamos pendientes de las decisiones que se toman en el Consejo Superior de la Universidad Nacional a las 8 de la mañana.